al diputado Castro, hasta por un minuto y medio. Gracias, Presidente. Quiero solicitar, por su intermedio, que se puedan despachar los siguientes oficios, que los voy a entregar por escrito, que indica de los funcionarios del Gobierno Municipal que señalan todo lo relacionado a los artículos 293 y 294 del reglamento de la Corporación. Primero, al señor Subsecretario de Desarrollo Regional para que informe sobre todos los pormenores y envíe todos los antecedentes que posea sobre la operación mediante la cual se otorgó fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a la ilustre Municipalidad de San Fernando para adquirir los terrenos ubicados en la zona conocida como Temas del Flaco de la Sociedad Comercial Agrícola Las Mulas S.A. en el año 2009. Si dicha repartición estudió los títulos del bien raíz a ser comprado con dicho fondo y en caso afirmativo remitiendo a esta corporación la copia del mismo y las identidades de los abogados que intervinieron en su confección. En segundo lugar, al Ministro de Hacienda para que informe si dicha repartición ha autorizado a la ilustre Municipalidad de San Fernando para vender directamente los terrenos de las Termas del Flaco adquiridos con fondos del FNDR del 2009 y en caso afirmativo las razones por las cuales se otorgó dicha autorización y los antecedentes tenidos a la vista por ello. En tercer lugar, a la División Jurídica del Ministerio del Interior para que remita copia del informe jurídico elaborado por esa repartición respecto a la solicitud de autorización de venta directa a los locatarios de los terrenos de las Termas del Flaco adquiridos por la ilustre Municipalidad de San Fernando en el año 2009. Y además para que remita copia de los antecedentes enviados por la Municipalidad de San Fernando acompañando la solicitud de autorización para dicha venta directa. Y por último, al señor Alcalde de la Municipalidad de San Fernando para que remita a esta corporación el estudio de títulos que la Municipalidad tuvo a la vista al momento de adquirir para sí los terrenos de la Sociedad Comercial Agrícola las Mulas de Sedad de las Termas del Flaco y para que remita a todos los antecedentes enviados por el Ministerio del Interior y o Subsecretaría de Desarrollo Regional y o Ministerio de Hacienda acompañando la solicitud de autorización que proceda a vender en forma directa esos terrenos los locatarios allí instalados. Y para que informe a esta corporación si dichos locatarios cuentan con permisos y patentes para operar y en caso afirmativo desde cuándo y bajo qué amparo legal ocurre. Y para que informe bajo qué títulos los locatarios ocupan usan, usufructúan y gozan los terrenos denominados Termas del Flaco solicitando además envíen las copias de los contratos, convenios y otros documentos en los cuales contan dichos títulos. Perdón, diputado Castro usted excedió el tiempo hace muy rato no, quiero advertirle. Gracias, presidente solo decir las actas también solicitadas al Consejo Municipal. Gracias. Gracias, diputado Castro se enviarán los oficios por usted solicitado. A continuación hasta por dos minutos le ofrezco la palabra al diputado al diputado Gracias. Gracias.